La concejala de Educación, Lola Gil, el coordinador de la Cátedra Intergeneracional de la Universidad de Córdoba, Blas Sánchez, y la secretaria, Zara López, han presentado en Montilla el nuevo curso de la Universidad de Córdoba para mayores. El periodo de matriculación de la cátedra se encuentra abierto hasta el próximo 5 de octubre. La principal novedad del nuevo curso universitario para mayores en Montilla es la recuperación de las clases de forma presencial. Todos los alumnos, además de las cuatro asignaturas presenciales, que es lo recomendable, ¿no?, porque la cátedra, la idea es esa participación, esa visión y contacto de los alumnos en el aula, esa sociabilización también, que es importante, ¿no?, y el contacto con el profesor, pero para aquellos alumnos que así lo deseen se van a poder matricular, por el mismo precio, 40 euros que vale la matrícula, de tres asignaturas online, de las que se imparten en el programa de Córdoba. Este año volvemos a la presencialidad, cosa que yo sé que los alumnos han acogido de muy buen grado, porque la verdad es que, bueno, las clases, toda la técnica y la tecnología tienen sus ventajas, pero tienen sus inconvenientes la docencia y una docencia de este tipo, que es gente ya mayor, que también viene aquí ya con otras expectativas, solamente por el deseo de aprender y de aprender, y yo creo que sobre todo de compartir. Después del paréntesis del pasado año, en el que las clases de la cátedra se impartieron de forma online, esta vez los alumnos podrán asistir al aula del Centro Cultural dos días a la semana, martes y jueves, con un calendario de dos asignaturas por cada cuatrimestre. La cátedra se inicia el día 5 de octubre con una asignatura sobre plantas y medio ambiente, a cargo de la catedrática Carmen Galán. También se impartirá una segunda asignatura sobre la influencia de Al-Andalus. La idea es que se van a impartir de manera presencial cuatro asignaturas, dos asignaturas en el primer cuatrimestre, martes y miércoles entre las 6 y las 8. La primera de las asignaturas es la influencia de las plantas en la vida cotidiana, por parte de una botánica de prestigio, una catedrática de la universidad, y con muchos proyectos de investigación a este respecto a las espaldas, que es Carmen Galán Sol de Villa. En segundo lugar, va a haber una asignatura sobre la influencia de Al-Andalus y sobre la vida cotidiana en Al-Andalus, por parte del profesor Juan Pedro Monferrer, el profesor catedrático de Árabe. Más de 100 alumnos podrán participar este año en las clases presenciales para mayores de la Universidad de Córdoba desde el Centro Cultural de Montilla. Pocos requisitos se necesitan para formar parte de este proyecto educativo. Simplemente voluntad y ganas de aprender nuevas materias de la mano de catedráticos y profesores de universidad. Ganas de aprender, ganas de disfrutar del momento, de socializarse, hay que salir de casa, hay que salir al aire, y qué mejor manera que venir a escuchar a grandes profesores que pueden enseñarnos de materias tan diferentes y además aprender a la gente de ciencias las letras que nunca se les ha ido bien y dicen, pues ahora sí me gustan o todo lo contrario. Este año el Ayuntamiento ofrece un servicio de asesoramiento para formalizar la matrícula online desde el Centro Cultural Antonio Carpio. Al margen de estas clases presenciales, la Universidad de Córdoba también ofrecerá a los montillanos clases virtuales para el resto de la semana.